Tenemos ya nuestra sección internet para padres para que ustedes conozcan un poco sobre lo que pasa en la web, conozcan sobre redes sociales también y así ya no les digan, ay es que vos no sabes o de repente sientan que se les dificulta todo este rollo. Para eso está con nosotros de invitado especial como siempre, Orlando Carranza que tiene mucho conocimiento al respecto. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes otra vez y para que podamos platicar un poco de las redes sociales, en este caso de Instagram, que es lo que tenemos que aprender. Cuando veíamos el tema hablábamos o conversábamos sobre las cosas que debemos de conocer de Instagram. Yo creo que más que conocer tenemos que saber en qué podemos utilizarla y cómo podemos expandir nuestra propia comunidad. Acuérdense que muchas de las cosas que hablamos aquí, si bien es cierto, es para padres, pero es para padres que quieran producir. Y eso es lo importante detrás de las redes sociales, porque al final del día una comunidad siempre va a generar algo bueno. Entonces, por ahí es que nos tenemos que mover. Y para eso sí preparamos como 10 puntitos que va a ser sumamente importante para que tengamos en cuenta a la hora de utilizar nuestro Instagram. Son 10 cosas que necesito saber de Instagram. 10 cosas que tiene que saber para generar buen engagement o poder tener una buena atención en su comunidad, crecer y poder después hacer lo que usted quiera con ellos. O sea, ya poder, por ejemplo, una marca, poder ofrecer servicios o poder ofrecer productos. Si se quiere ser influencer, entonces usted ya tiene que generar una interacción distinta. Pero al final del día tiene que hacer cosas que su comunidad se mantenga. Porque el valor de las redes sociales radica en la gente que está dentro de mi red, dentro de mi comunidad. Yo no puedo hablar de Facebook o de Instagram sabiendo que lo puedo pagar. La idea es que de una forma un poquito más orgánica usted pueda tener mejores resultados. Porque si bien es cierto, podemos llegar con dinero, pero sabemos que estamos en una época en donde el dinero escasea. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de lo que vamos a invertir. ¿Cuál sería el primer punto? Lo primero que necesito saber de Instagram. Pues miren, yo tengo que tenerlo anotado todo así que van a disculpar que estén con el celular. Pero muy puntual, apeguese a un nicho. Esto lo hemos hablado más de alguna vez, pero vuélvase experto. Una de las dinámicas en Internet o los errores en los que cae mucha gente es que de repente queremos hablar de todo y no sabemos todo. Y ahí es donde perdemos posibilidades con la gente. Porque lo importante que usted tiene que hacer es volverse un experto en algo. ¿Por qué yo voy a llegar donde pame? ¿Por qué yo voy a llegar a verla? Hay cosas muy específicas. No es porque yo al final del día no tengo nada que hacer. Yo voy a una cuenta por una razón. Vuélvase experto por una razón. Si nosotros vamos a hablar de tecnología, entonces hablemos de tecnología y seamos expertos en tecnología y ofrezcamos soluciones en tecnología. Pero si yo me pongo a estar hablando de ropa, de comida, de tecnología, un montón de cosas, las oportunidades de conectar con la gente se reducen en un porcentaje bastante alto. Entonces, sea experto en el área que usted quiere ser experto. Por ejemplo, el chef, que lo acabo de ver de reojo, pero si el chef habla de tecnología, no va a tener la misma credibilidad que si habla de comida, por ejemplo, de todo lo que él puede hacer. Entonces, son cosas tan sencillas como esas. Péguese a ese nicho. Péguese a esa línea. Va a obtener mejores resultados. Es un combo número uno. Bueno, saber bien el tema en el que vos te vas a unir, lo que vos vas a hablar en tu Instagram. Sí, yo le recomiendo no más de dos, tres temas, así exagerando. Y no porque vaya a ser experto en las tres, sino que porque por ahí puede jugar para no ser tan repetitivo. Ok. ¿Cuál sería el segundo? En Instagram tiene que publicar contenido exasperadamente maravilloso. O sea, no puede subir cualquier cosa. Una cosa es la red personal, con los amigos, ahí no importa tanto, pero si es una red o es una cuenta que usted va a utilizar para poder vender o crear comunidad de una forma comercial, definitivamente tiene que invertir en que su contenido sea muy bueno. No bueno, muy bueno, lo voy a repetir, muy bueno. Si yo elegí en el primer punto, que siempre voy a hablar acerca de tecnología, ¿cómo sería algo muy bueno en el segundo punto? Por ejemplo, tenemos que saber qué tipo de fotografías son las que pueden funcionar con la gente, qué tipo de contenidos son los que la gente pueda querer y todo esto irlo mezclando. Porque al final Instagram, que es una red social muy puntual para ver fotos chivas, si usted no sube una foto chiva, la gente no se la va a ver. Entonces, tenga mucho cuidado, los infográficos son buenos, pero no muy saturados. Hay que tener fotos que tengan una connotación de realidad con lo que usted está hablando. Y ese tipo de cosas son las que van a permitir que la gente pueda llegar a usted. Porque en Instagram la gente lee poco, ve más figuras, obviamente, fotografías. Pero que lo poco que se pueda leer tenga un impacto necesario. Y de hecho, eso nos lleva al punto número tres. Tiene que ponerle un copy o un texto abajo de la foto. Las fotos solo por ser fotos no van a tener ningún tipo de alcance. Y aquí sí me voy a atender un poquito. Cuando usted busca, ¿usted busca fotos o busca con palabras? Fotos. ¿Pero con qué buscas? Con palabras. Correcto. Entonces, tú venís y decís... ¿Tú escribís? Escribís atardeceres. Escribís lo que sea. En el caso de un producto, lo que uno va a escribir es camisas o outfits para Navidad. Outfits para la oficina. ¿Qué sé yo? Bueno, ese tipo de palabras tiene que considerar que si usted tiene la solución para ese problema o para esa palabra o para ese keyword, es exactamente lo que usted tiene que escribir. Poner, si va a ser, por ejemplo, si es una cuenta de outfits, hay que poner para qué me estoy poniendo eso. Porque la gente no va a llegar a una marca por ser marca, menos que usted sea una marca muy grande, van a llegar a usted sin que haga mayor cosa. Pero si estamos empezando o incluso si usted tiene una cuenta de influencer, lo que debe de hacer es hablar puntualmente de cuál es la solución a la que estoy brindando sobre una necesidad cotidiana de las personas. Entonces, cuando yo escribo para buscar contenido, esa palabra clave o esa keyword es lo elemental que debe de estar en la parte baja de la foto. Nunca se olvide de eso. Porque al final del día, la gente no tiene la posibilidad de buscar fotos sin escribir texto. Por lo tanto, tiene que darles el texto. Cuando nosotros tenemos esto claro, es muchísimo más fácil que podamos conectar con más personas y crear comunidad con más personas. Y como aquí la idea es no tener 10 seguidores nada más, sino que poder tener un poquito más. Entonces, a través de estas palabras, la gente me puede encontrar. Es súper importante. ¿Cuál sería el cuarto, Orlando? Usa emojis. ¿Ayuda en los emojis en Instagram? Ayuda un montón porque mezcla lo que hablábamos anteriormente. La gente ve figuras, ve fotos, métale figuras a sus textos. A veces puede decir muchísimo un emoji. De hecho, cuando usted escribe por cualquiera de las plataformas, WhatsApp, Telegram o cualquiera, generalmente usa emojis. Eso pasa en las redes sociales también. Entonces, utilice los emojis necesarios, pero utilicelos correctamente y tampoco utilice en demasiados. Utilice para sustituir unas cuantas palabras, pero le va a servir para que la gente pueda relacionar los contenidos, la foto con el texto. Va a ser súper importante a la hora en que lo vayan a buscar. Así que, usa emojis. Eso es algo que de repente para una generación mayor a nosotros es un poquito más complicado de pensar. Usan más stickers, pero realmente el sticker es una evolución del emoji. El emoji, utilícelo. No tenga pena. De hecho, cuando voy a hashtags, que vamos a hablar de los hashtags, los hashtags, ya muchos de los que tienen mayor impacto tienen su emoji al lado. Y, incluso, los buscadores ya le ponen el hashtag, o sea, la palabra con el emoji. Úselo. No tenga miedo. No hay ningún problema que un hashtag o el numeral, como ya les hemos explicado acá, es que lleven un emoji. No, para nada. De hecho, valore que en Instagram, en el caso particular, usted empiece a escribir el hashtag o el numeral. Y le da las opciones con mayor cantidad de publicaciones. Eso quiere decir que muy probablemente en ese hashtag es el más adecuado. Trate de utilizar, bueno, está más adelante, es el sexto punto, pero lo voy a adelantar. Use hashtags. Y los hashtags o las palabras claves, utilice las que más utiliza la gente. Porque hay muy probabilidad que tenga más navegación, porque si la gente lo utiliza, es porque esa es la forma de lenguaje que están usando para ese tipo de fotografías o ese tipo de contenido. Es bien difícil que usted invente un hashtag que sea un poco complicado y que tenga buenos resultados. Va a tener que invertir. Pero en este caso, si usted no tiene para invertir, móntese en los hashtags que ya existen y empiece a conseguir gente que está navegando, viendo esos contenidos. Es súper importante que no se le olvide que detrás de cada fotografía que usted suba a Instagram, tiene que pensarla. No diga, qué lindo se ve esto, lo voy a subir a Instagram. Está bien, puede tener la imagen, pero piense qué es lo que quiere comunicar y qué quiere que la gente haga con su foto. Al final del día, si yo no quiero que la gente haga nada o no tengo claro de qué quiero que la gente haga con mi foto, muy probablemente no va a pasar nada. La gente no va a hallar qué hacer con esa foto. Siempre hay algo que se hablaba y que es un término, puede ser un poco viejo, pero sí tiene una connotación al día de hoy permanente. Para qué comunico y qué quiero que hagan con mi contenido y al final del día, cuál es el call to action o cuál es el llamado a la acción. Si usted no quiere que haga nada con su foto, chivo, pero qué es lo que quiero dejar el mensaje residual en la gente que está viendo mi fotografía. Eso es súper importante que usted lo tenga claro. Porque si usted comunica o pone una foto sin querer lograr nada, algo comunicó. Pero como aquí queremos generar comunidad y que la gente siga llegando a mi comunidad, entonces tiene que hacerlo bien. Por supuesto, ese sería el quinto punto. Quinto punto, sexto punto, no publique demasiado. También la gente se puede aburrir, ¿verdad? Sí, no, es que hay gente que spamea y que empiezan a subir tanta cantidad de cosas que al final usted termina saliéndose de esa cuenta. Tiene que tener un contenido... A ver, hay periodos, por ejemplo, si usted en Instagram sí tiene que estar publicando casi que a diario. Eso sí es verdad. Pero publicar a diario no 15 veces, o sea, publicar a diario una o dos veces máximo. Si usted tiene una comunidad de 10 para arriba, entonces ahí ya se puede dar un lujo de publicar de 3 a 4 veces diarias. Y eso es bastante. Y ahora, con lo que hemos hablado, si nosotros tenemos o queremos conseguir objetivos comunicacionales o comerciales o de marketing detrás de cada cuenta, eso quiere decir que usted tiene que haber pensado en una semana, si tuviera... Póngale que si va a tener dos contenidos, porque su cuenta anda por mil a diez mil, entre dos a cuatro contenidos, solo en cinco días usted tendría que haber pensado en 20 fotos que tengan su copy, su fotografía, su tratamiento bien hecho. No es tan fácil, no es posible, pero se debe de hacer. Y ahí es donde usted empieza a generar y empieza a pensar en todo lo que puede hacer. Una cuenta personal, publique una o dos veces. Si usted es mamá, pues tiene la posibilidad de publicar sobre su entorno de ser mamá o de ser papá, o de si es la familia, de familia. Pero eso depende de si usted quiere crecer la cuenta o solo la quiere hacer como una cuenta personal. Y eso es ojo, tenemos que tener claridad que eso son para crear comunidades que me van a servir comercialmente más adelante. Usted que ha decidido en estos momentos abrir o empezar en eso de las redes sociales con su emprendimiento, le puede hacer de mucha ayuda. Correcto. Hay un séptimo punto también, ¿cuál sería ese consejo? Interactúe con la gente y no es para que le digan, ¿cuánto cuesta? Inbox. No, o sea, ahí automáticamente interactúe con la gente. Si aquí estamos hablando que es como persona. Si papá me viene, yo estoy vendiendo un producto y papá me viene y me pregunta, no le va a decir, sí, escríbame, sí, llámeme, le voy a hablar con ella. Eso es lo más lógico que usted puede hacer. Hable con la gente, contéstele, interactúe, diga gracias. Si le dicen que está muy chiva su foto, de la gracias. Gracias, pero haga algo, no genere o no se quede como una marca que al final puede interpretarse como que está siendo súper, ¿cuál sería la palabra? Que es una persona demasiado, que se quiere alejar de la gente. Distante. Cuando usted logra conectar con cada una de las personas va a tener mejores resultados porque la gente va a apreciar mucho su marca. Ok, hay otro, hay el ocho. Sí, el ocho es crear comunidad. La comunidad es poder tener ese contacto directo con la gente que permita también que incluso estos insumos puedan estar llegando a sus propias cuentas. ¿Para qué le sirve hablar con la gente? Porque ellos le van a decir que quieren. La comunidad no es suya, usted la administra, pero la comunidad es de la gente. Si la gente quiere algo, vea cómo eso que le están pidiendo puede funcionar con su marca. Ahí va a empezar a crear comunidad. Por eso era importante tener un solo nicho o unos nichos bien específicos porque usted va a poder responder a las necesidades de las personas. Por ejemplo acá, acá nosotros hablamos de cosas que usted nos escribe y que nos dice de qué quieren, qué quieren que platiquemos. Porque muy probablemente lo que yo quisiera decir tal vez no va a hacer lo que usted necesita. Es el mismo caso con todas las marcas. Si usted me dice qué quiere, yo le puedo resolver. Si usted no me dice nada, yo le voy a dar contenido, contenido, contenido. Tardo o temprano usted va a decir, no me sirve, chao. No ese es el objetivo. Tenemos que crear comunidad. Y así hay que generar la comunidad por usted si de repente está vendiendo flores, arreglos de flores, ropa también. Pregunte, o sea, pregunte, que vea cómo está comportándose la gente. ¿A qué le dan like? ¿A qué no? ¿A qué sí le funciona? ¿A qué no? Pero es que esas flores son mis favoritas por la comunidad, ¿no? No. Entonces... Hay que conocerla. Correcto. La prioridad es la gente que está en su comunidad. ¿Cuál sería el penúltimo punto? El penúltimo punto es apóyese de influencers. Es súper importante porque usted tiene un alcance limitado. Los influencers tienen un alcance mayor. Utilícelos. Sepa utilizarlos. Lo peor que puede hacer es utilizar contenido que parezca que es publicitario. Sí, en El Salvador todavía se hace mucho contenido publicitario. No es el mejor, pero... Hay que hacerlo que funcione más natural. Claro, porque la gente sigue a un influencer no porque estén buscando publicidad. La gente sigue a un influencer por su persona, por lo que es, por lo que me ofrece, por lo que me suma. Por lo tanto, sí voy a querer saber qué productos utiliza, pero lo voy a querer saber porque es verdad. Entonces, ese es el punto. Y los influencers sí son sumamente importantes a la hora de querer generar comunidad porque sí atraen gente a mi comunidad. Así que, súper importante. Apóyese en ellos. Págueles. No solo les pide el favor. Bueno, a mí, llegue a ellos, págueles, pero es una forma más entretenida de poder invertir su dinero. Y aparte de eso, que son personas que usted va a poder llegar a negociaciones. Así que, utilícelo. Y por último, puede hacer publicidad cruzada con otras cuentas. A veces, no, no, a veces, más con los emprendedores. Tenemos muchas, muchas más personas que están haciendo emprendimientos igual que nosotros. Apóyese de ellos porque ellos tienen un grupo que usted puede capturar y ellos, y usted tiene gente que ellos pueden capturar. Esa mezcla de marcas y esa convivencia de marcas se ve muy bien, funciona, hágalo, no tenga pena. Es que la PAME tiene productos de limpieza. ¿Qué pasa si yo tengo algo, tema tecnológico que pueda aplicar con ella? O sea, nos sentamos y lo vemos. La colaboración es uno de los términos más usados hoy en día entre las marcas. Las marcas pueden colaborar y es súper importante que usted lo valore. Así que, en 10 pasitos, no todo está escrito en piedra, pero en 10 pasitos, son 10 cosas que le pueden ayudar a que usted pueda generar una comunidad más grande, llegar a más personas, que la gente se quede en su canal, no solo llegue y se vaya, se queden con usted y pueda generar plata, que al final del día esto, eso es lo que podemos pensar que queremos hacer con nuestros canales sociales. Y es lo que esperamos también, que le pueda ser de mucha utilidad a todos los que nos están viendo acá en Hola El Salvador. Orlando conoce mucho. Si ustedes también quieren preguntarle, consultarle o necesitan también alguna asesoría al respecto, también tenés tus redes sociales, ¿vea? Ahorita me encuentran como Orlando Carranza en Facebook. Igual estoy en Instagram, Twitter, LinkedIn. Hay muchas redes. No, ahí estamos. Búsquenme por el nombre y ahí, con el mayor de los gustos, yo les atiendo. O Carranza V en Twitter y Facebook Orlando Carranza. En Instagram también como O Carranza V. Orlando.Carranza V. Orlando.Carranza V. Orlando, te agradecemos un montón. Fueron 10 tips, así como rapiditos, pero bien concretos, para que nosotros también tengamos esa ayuda en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram, que a veces cuando tenemos nuestros emprendimientos no sabemos bien cómo utilizarlo. Claro, pero ahí estamos. La idea es que todo lo que usted está haciendo ahorita, que puede parecer muy complicado, que de repente es un poco complicado, si lo entendemos, lo podemos hacer. Definitivamente, ahí sí le voy a dar un consejo. En este tema en particular, o en estos temas en particular, no duden en consultar con gente experta que está trabajando en esto. Pero no lo delegue todo. Su marca es su marca y usted tiene que estar detrás de ella. Al final del día, el que va a responder por ella es usted. Así que es momento en que empecemos a utilizar toda esta comunicación digital para que la podamos hacer rentable para cada uno de ustedes. Gracias, Orlando. No, a la orden. Qué gusto estar con ustedes esta semana. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. No nos cambien, aquí ya huele rico a comida. Ya venimos.